¡Cristas! ¡Cristas! Señoras y señores, la reina del Guayno con estilo propio y arrollador, mil veces imitada, pero nunca igualada. ¡Ella es Ruth del Perú! Ay, mi corazón se volvió a enamorar, se volvió a resonar. Esa canción para todas las parejitas enamoradas. ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Ahí está, las parejitas ilusionadas. Música de papá Rodolfo Mantortira, amantes de Huancayo. Chicas enamoradas, hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón, te lo dice tu amigo Edgar Sevillenas. Hoy mi corazón por fin volvió a enamorarse. Ay, este corazón por fin está latiendo. Tú llegaste cuando me no lo esperaba. Tú tienes toda la magia que busqué. Y mi corazón por fin volvió a enamorarse. Ay, este corazón por fin está latiendo. Tú llegaste cuando me no lo esperaba. Tú tienes toda la magia que busqué. Y ahora... Todo este amor que por ti yo estoy sintiendo. Donde ese cariño que tú me has entregado. Hacia mi corazón latir de alegría. Ahora mi corazón lleva tu nombre. Mi corazón se volvió a enamorar, se volvió a ilusionar. ¡Joder! ¡Juencito Chávez! ¡Juencito Chávez! ¡Iseg Chávez! ¡Y José Chávez! ¡Por las rutas Lima-Pucalpa! Tu corazón por fin volvió a enamorarse. Ay, este corazón por fin está latiendo. Y te gastas cuando me no lo esperaba. Y tienes toda la magia que busqué. Todo este amor que por ti yo estoy sintiendo. Todo este cariño que tú me has entregado. Hacia mi corazón latir de alegría. Ahora mi corazón lleva tu nombre. Y en el cielo, para ti Panchito con mucho cariño. En la plaza de Olcumayo, encontramos a Miguel Ángel bailando y gozando. Con Ruth de Perú. ¿Qué dirás ahora María Teresa Rivas? Bueno Felipe del Pino. Bueno Freddy Mendoza, linda esposa. ¡Vámonos a que el guamayo, Juancito Chávez! Vení amorcito, vamos a amarnos. Vení amorcito, nada falta ya. Vamos a bailar esta linda chonguí nada. Y amarnos por siempre, mi dulce amor. Vení amorcito, vamos a amarnos. Vení amorcito, nada falta ya. Vamos a bailar esta linda chonguí nada. Y amarnos por siempre, mi dulce amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Hex, ex, 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 ex! ¡Quiémbra, quiembra esa cinturita! ¡Persi y Ulises Carhuaz! ¡Arriba el Grupo Satell! ¡Vamos a bailar esta linda chonguí nada! ¡Gracias!